Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Entonces Borre me dijo que no compre condones texturizados porque ser una gastadora de dinero que no sirven para nada o que lo que haces es que te pones panditas en el pito o las dementitas verdes lo cubres con el condón y ya con eso está texturizado entonces andas metiendo perlas Ok, o sea, pero te pones los es que no entiendo Chupas el pandita y ya lo pegas en el pito o las que son redonditos, ¿cómo se llaman? los verdes que son de menta te pones acá en el pitillo te pones el condón y ya tienes textura unas gomitas y si se te sale el condón adentro y se cae ahí todos los dulces no se te sale a mí me ha pasado varias veces o sea, básicamente quieres que tu pito parezca una tutsibota eso es lo que queremos se rompe pues para que tenga textura, ¿no? no es necesario abriértelo y echarte ahí unas pelotitas, güey, en el pito es común que se rompan, güey se han roto un chorro a veces pero tú ¿por qué estás dotado, güey? acá sí y los... porque entonces a lo mejor no te compras de tu size, güey deberías ir al gabacho porque así venden de size el gabacho tiene muy buenas yo no sé qué está pasando, la neta, güey yo nada más sé que desperté hoy bien a gusto y luego de repente llega Borre y me enseñe el pito debajo, güey o sea, yo no quería empezar mi día así nadie, absolutamente nadie quería empezar su día así es cierto, voy a haber preguntado antes de claro, güey, o sea, los penes son con consentimiento sean tuyos o no, güey sí, güey, tienes razón sí, perdóname, Lolo está bien y también discúlpenos por haber escuchado esto no usen panditas, ni mentos, ni beat, ni absolutamente nada entre su condón y su pene pero ¿cómo se llaman esas bolitas, güey, verdes, güey? que son de chocolate crankies no, los crankies son... ¿Chocoretas? ¡Chocoretas, güey! de esos se tienen la punta de los ojitos a la paleta payaso, güey sí, güey pero eso ya es con alguien que amas porque necesitas como ocho paletas payaso, güey es una inversión más grande, güey sí, güey pues después de eso, bienvenidos y bienvenidas a Historia de Hacer Fas acá su lugar favorito, predilecto y más bonito para escuchar de condones texturizados y de todo lo misterioso que está sucediendo en nuestro planeta Notas Macabrosas ¡Horre! Pues, este, empecemos con notas macabrosas, ¿no? y pues como nuestro planeta es bastante extenso lleno de... basto basto, güey la neta y lleno de fauna, güey flora y gente tonta, güey que se dedica a... a exterminarla, güey pues vamos a empezar con una nota vieja porque me mandaron dos, tres notas viejas y dije, güey son grandes notas, güey no, no... no porque ya hayan pasado no las vamos a comentar aquí en Historias del Más Acá claro y sobre todo está porque la neta está culera esta nota, güey, ¿no? esto pasó el 18 de febrero del 2016 en donde se hizo viral, güey un supuesto delfín muertillo, güey en una playa argentina que los bañistas o las personas que están ahí lo sacaron, güey al delfincillo, güey del agua por lo general ves esos videos y la gente acá muriéndose por regresar un tiburón una ballena los argentinos todo lo contrario, güey bueno, los argentinos de esta zona, ¿no? de la playa Santa Teresita en la provincia de Buenos Aires y este... pues estaban ahí, güey con el delfincito lo sacaron del agua era un... para empezar no era un delfín este... bebé, güey o sea, era un delfín que se llama Delfín del Plata es uno de los delfines o franciscanas también les dicen allá que es uno de los delfines más pequeños del mundo y miden entre 1.30 y 1.70 metros de largo o sea, no son tan grandes, güey están chavalitos y este tipo de delfines, güey llega a las costas de provincias de Buenos Aires este... y pues cuando llegan ahí la neta se convierte en una especie vulnerable, güey porque sí hay mucho turista en esa parte y este... pues según la Fundación Silvestre de Argentina este... tuvo que hacer un comunicado, güey en esa ocasión teniendo que decirle a la pinche raza mierdita algo que por sentido común no les tendrían que decir, ¿no? que es pues este... pedirle a la comunidad a la que este... cada delfín cuenta, güey que no se estén tomando fotos con ellos que no estén mamando y este... agregaron que es necesario que los pescadores y la gente que vive ahí, güey tiene que cuidar a la fauna de... pues de... de la playa, ¿no? o sea, ellos son los encargados de proteger a esos animales porque pues llegan ahí a su... a su hogar y quién más sabe de esos animales que la gente que los ve diario, ¿no? Claro. Total, este... Aparte tienes que cuidar tu ecosistema, güey Sí, güey y aparte las franciscanas, güey o estos pinches delfincitos los del plata no se pueden tener tanto fuera del agua o sea, no son como los delfines de SeaWorld que... que aguantan más mientras estés mojando deberían estar fuera del agua pero estos, güey, los sacan, ¿no? entonces... este... pues sí pinches franciscanas ahí se murió un bebecín, güey y lo sacaron del mar echaron ahí a la arena ¿no tomarse fotos? Sí, pues ya estaba muerto lo regresaron ¿no tomarse un selfín? un selfín pero sí, güey se veía un culero porque lo regresan al agua y luego pues ya el güey inerte pues ya lo tienen que sacar otra vez van al mar y pues bueno esa nota la mandó Fahrenheit Alberto Uzcanga Barbosa la siguiente la mandó Xochitl Salinas, güey y también es una nota vieja que a mí se me hizo como más que nota una anécdota, güey ¿no? esto pasó en 1997 donde una tripulación de un barco de los mejores años de pesca de Japón, güey fue sacada del... o sea un barco de pesca estaba en el mar de Japón y luego fueron y lo rescataron porque se hundió su barco y estaban ahí en los restos del barco, güey ¿no? o sea estaban ahí los güeyes arriba de una puerta porque si caben dos personas arriba de una puerta, güey quién sabe, güey James Cameron pagó un estudio, güey para que checaran el tamaño de la puerta no más tenía que ver el episodio de Mythbusters donde si caben los dos perfectamente este no pues ahí estaban ahí las personas esperando a que fueran a ellos náufragos, güey en el mar total que llega este pues la policía marítima de Japón, güey los rescatan y les dicen que qué pedo con el barco, güey que qué pasó y estos güeyes pues se hundió pues sí pero cómo, güey o sea, tienes que decirme es que cayó una vaca al cielo ¿qué? y luego ¿cómo crees, güey? acá entonces pues dijeron vamos a encerrarlos, güey pues que nos digan la neta o sea qué pasó con esa embarcación entonces los encierran, güey en la cárcel, güey semanas, güey los cerraron semanas en la cárcel de Japón porque la explicación era de que una vaca había atravesado el pinche barco, güey y fue lo que le hizo el hoyo y fue lo que hizo el hoyo y que se fue a la chingada al barco ok ¿sí, güey? entonces, este duraron estos güeyes ahí varios de este tiempo te dije que pidieras tu hamburguesa bien cocida pendejo era la vaca el rollo, güey es que estos güeyes hicieron noticia internacional ¿no? de que están unos bichos japoneses ahí presos porque les cayó una vaca del cielo, güey no, pues cuál pinche vaca total eso es muy improbable, güey sí, suena un pretexto que diría es mala leche, ¿no? pero pues sí, este resulta, güey que las fuerzas aéreas rusas se pusieron en contacto con la policía de Japón y muy avergonzados les dijeron que las autoridades que se podían liberar a esas personas porque resulta que la tripulación del avión este ruso de carga, güey se había robado una vaca que estaba deambulando por ahí por el aeropuerto la metieron en forma de broma, güey el avión va cargado sí metieron a la vaca, güey pues obviamente despegan el pinche avión empieza a hacer que la vaca se sienta raro y se pone medio eufórica empieza a romper merca empieza a golpear a dos, tres tripulantes y la tiraron y dicen, güey hay que sacarla, güey entonces abren la compuerta, güey y la tiran y se cayó y le cayó y le cayó un barco en medio del mar de Japón, güey y Simón what the fuck, güey a treinta mil pies de altura cayó la vaca, güey desmadró acá pues el barco yo hubiera pensé este, no no sabe nadar ese es el problema no sí, no este, valió madre y este pues ya, güey dejaron este ir a los a los este pues a los japoneses está en sí esa nota, güey sí me gustó un chingo y no me sorprendió para nada que un ruso tiró una vaca una vaca en el cielo y fueron los rusos y sí tiene sentido eso califica como guerra biológica pues sí, ¿no? es este lo bueno es que los japoneses que se hundieron quedaron bien vacunados la vaca loca pues sí la siguiente nota la mandó Omar Alberto Nichols y este esta es una una nota también hasta de animales güey está curiosa porque pues resulta que un hombre adoptó a una cerdita como mascota güey de otra familia o sea, mirás de cuenta que esta cerdita se llamaba Roma y era mamá y bueno, era la hija o pues sí era la cerdija de Mariela y pues la familia de Mariela, ¿no? entonces Mariela dice, güey quiero un pinche un puerquito bebé voy a ir a comprar uno ¿no? entonces va, se los compra güey y como es en ahora como están muy de moda estas mascotas resulta que no pues no son minis nada más crecen a tamaño normal total que empieza a crecer el pinche puerquito, güey y estas personas se quedan sin lugar pues bien para para tenerlos ajá ¿también comeaba por los hot cakes o no? ¿dónde está? ¿qué ha pasado, güey? no, no, no si tenemos que preguntar de este güey es de aquí Juárez, ¿no? ¿qué? es aquí el ¿es aquí el? ¿sí se ha pasado? ¿es aquí el? el cerdito que come hot cakes pues este resulta, güey que pues estas personas pusieron en adopción a Roma, ¿no? entonces un güey les dice un conocido de la familia les dice güey yo tengo espacio en mi casa ¿por qué no me lo das a mí? este estoy interesado, güey la neta en tenerlo entonces esto se lo pusieron en Facebook, güey y estas personas se dan cuenta que este güey está interesado hay mucha gente hay un grupo de Facebook que se llama algo de este ah, no me acuerdo cómo se llamaba pero es un grupo Minipig Argentina el grupo y en el grupo ahí se pasan datos de eh, güey este mi cerdito está haciendo popo fea ¿qué le tengo que hacer? ¿no? ha sido güey, ¿qué le dan de comer a sus cerditos? cayó una vaca ayer en mi casa entonces en el grupo este publicaron a Roma, güey y a una persona afortunadamente le dio seguimiento a la adopción de Roma, güey ¿no? entonces esta persona la adopta, güey y resulta que Roma en sus primeros días viviendo ahí con esa persona rompe el establo donde le habían designado y esta persona decide ya no tener a Roma entonces ¿cuál es la solución, güey? carnitas va con su vecino y se la fileteó el vecino, güey para hacer las carnitas, güey ok el vato había presumido en las redes sociales que acaban de adoptar una un marranito subió una foto que decía aquí con la chanchi, ¿no? así y este sale en una foto con su troca y ahí el cerdillo hay un lado, güey está gordillo está grande, güey la neta y pues este se lo chuleteó, güey el vato, güey y pues no era el trato, ¿no? o sea, las personas que se lo habían dado le habían dicho que, güey por favor si te hace algún de esos desastres regresa o no, güey no hay pedo tienes mascota pero este güey dijo no, ni madre quiero tocino mañana se la llevó un vecino que sabía cortar carne y le dijo güey si la cortas te doy un cachito y le cortó la cerdilla y se llevó todos los demás a su cantó y ahorita pues esta persona ha presentado una denuncia ¿no? de hecho ¿pero denuncia por qué? por maltrato animal sí, porque la adoptó con la condición de que lo iba a cuidar y de hecho como que estos güeyes la familia de Mariela se comunicó con una fundación una fundación de protección de animales y resultó que la familia de Mariela están muy mal que han recibido amenazas de este güey porque obviamente estos güeyes lo quemaron en Facebook y los amenazaron bien culeros hasta de muerte güey así de que güey ¿por qué chingados nos estás pues exponiendo así que la madre y pues por ahí dijeron que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograr algo de justicia y este dijo iniciamos la denuncia como infracción a la ley 14346 que establece las penas para las personas que maltraten no hagan víctima de actos de crueldad a los animales por el inciso 3 y también a eso le subamos el daño a un animal y estafas y otras defraudeaciones ajá es que fue defraudeación no porque el marrito esté hecho de tocino quiere decir que lo puedes comer más porque sí ajá está usted acusado de hacer un desayuno delicioso ajá y pues ya güey se murió no no se murió lo hicieron carnitas pero sí se murió sí pero de una forma deliciosa está bien rica bien rica sausage se me chocaron como carnitas y ya se me atojaron sí güey de hecho yo también tengo un buen a mí se me atojaron pork chops con puré de papa chuletas con puré de papa sí güey esa era mi comida estudiante güey este chuleta de chuleta ahumada ajá con puré de papa y espagueti güey el primo Mike se ha aventado un pinche espagueti acá en Chipotle y crema con sal pimienta y pues la siguiente nota la mandaron del correo de los fans legendarios no culto Guadalajara del cual somos miembros porque nos dieron un gafete saludos pues esta nota dice que pues Filemón Mulala es un ex futbolista internacional este es de Zambia y falleció hace poco güey porque fue atacado por sus propios perros en Lichemburgo Sudáfrica güey está culero ¿no? este de hecho el cuerpo de este vato fue descubierto por su esposa fue declarado muerto momentos después güey de que se encontró el cuerpo porque el vato estaba con los perros güey y los perros se volvieron en contra de él y lo despedazaron no mames despedazaron güey ¿qué raza de perros eran o qué? este yo creo raza que los tenía hambrientos o maltratados o algo güey porque no es la raza es como los tratas no dice no dice que perros son pero pues sí también a los perritos güey les dieron cuello sí los sacrificaron pero no no dice qué raza son güey no pues digo digo porque digo más que nada por el tamaño güey para que te agarren entre varios y te despedacen si tienen que ser perros grandes digo si te despedazaron un chorro de chihuahua esto sería adorable oye pero los que sí te desconocen son los los que tienen así la cabeza larga güey mitos son puros mitos ¿es mito eso? sí igual con los pitbulls ahorita los tratan súper mal por el mito de que son súper violentos y todo son adorables yo tengo entendido que son como de los más leales güey los pitbulls los pitbulls son buenos con niños y todo como cualquier animal los tratas bien desde chiquitos y van a ser buenos animales más como cualquier cualquier ser vivo cualquier ser vivo bueno menos las plantas esa chinga no tienen de otra pues sí más que hacer lo que tienen que hacer vivir el sueño vamos con la siguiente nota que mandó este Alex Figueroa güey esta nota fue la más mandada y la neta ni la entendí tan chido pero a la madre es que está bien es todo un chisme bueno están listos para un chisme chismesazo cuéntame chismesototote ok güey esta es la nota sobre una pequeña comisaría en Tennessee ya sé cuál es güey no mames qué pedo con esta nota güey corrieron a una a una policía a una oficial de policía por coger con seis güeyes por denuncias de conducta sexual inapropiada salvaje güey salvaje salvaje sí 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 yo supe ya porque salía mucho en tiktok y la comparaban con la conejita de esta donde los animales se hacen rabiosos de zutopia ajá porque ves que está así como que todo tiene carita así redonda toda inocente y dije quién es esta porque me salía mucho en tiktok se llama cal bueno se apellida cal sí que el esposo ya se le va a decir no yo me quedo con ella no hay pedo entonces ya encontramos un cook ajá sí pues este resulta güey que esta muchacha tuvo sexo con seis oficiales masculinos y este son incluidas este pues en esta denuncia relaciones en servicio güey no sí el pedo es de que estaban sí o sea en servicio y a la propiedad de la o sea se metían ahí al cuarto de carnal en el gimnasio güey yo tengo copa que le marcamos güey siempre así de que viernes no vámonos de peda güey le marcamos bueno siempre bueno eh güey vamos a ir a tal party sí güey háblame en cinco minutos bueno diez güey ¿por qué contestaba güey? dos ya quisieron para tres minutillos más te vale ¿por qué contestaba güey? pues no sé güey para muy mal por buen compa güey muy mal por buen compa pero bueno un saludo a Leder güey pero este resulta que la oficial Megan Hall güey y sus compañeros este pues participaron en estas este orgías porque no eran bueno no eran orgías güey más bien eran fiestas y este pues de repente se quitaban el bra güey ¿no? o sea sí de repente se agarran a macanazos ahí entonces estaban en relación sexuales con la mitad del departamento seis policías pero yo me acuerdo yo lo vi en Reddit y estaban la gente así diciendo de güey pero es que o sea el comentario ese güey o sea seis güeyes y y unos están diciendo ah güey ni está tan guapa y dice güey o sea no tiene que estar guapo para coger sí de hecho de eso que le han corrido no sé que era ilegal yo tampoco el peor es porque lo hicieron en el servicio ah ya sí y con el uniforme si fuera si te lo dejas hubo una maldición hubo uno que te lo estás quitando ah pero tienes que quitar todo ajá sí hubo uno que en el interrogatorio estaban diciendo así de a ver tuviste sexo con ella el güey dice que no que no y que no y luego después aceptó bueno pues si me la chupó ajá sí güey y técnicamente no es sexo ajá sí 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 ese güey aquí lo traigo Luis Pau Luis Pau el sema ese que se llama pero bueno tenía un buen comentario decía es que o sea no tiene que ser una mujer guapa o algo pues Tennessee es un lugar muy conservador güey cualquier mujer que diga quiero pues todos van a tener ah arre de aquí soy no tengo que estar casado para tener sexo simón simón pues esta lo decía el Hall resultó que ella dijo que tenía un matrimonio abierto simón pero el esposo no sabía sí pero el marido salió a decir que está bien pues lo voy a perdonar bueno otros de los dos oficiales que supuestamente tuvieron relaciones con Hall fueron Patrick Maclioco y Larry Hall mantuvieron sus trabajos estos güeyes si mantuvieron sus trabajos pero fueron suspendidos un rato de la jefatura total que este pues tenían citas extracurriculares güey o sea de su trabajo en hoteles casas de los oficiales hasta en un bote güey así en un yate tuvieron este pari estos vatos simón y pues era este Hall les practicaba sexo oral a Powell a Shields güey a todos mientras estaban de servicio en la comisaría en el gimnasio de la policía según un informe que hubo el 28 de diciembre total que las autoridades este pues también se dieron cuenta güey que empezaron a decirle así como que oye güey pues que pedo güey con quien más y resultó que también se habían acostado con un cabrón porque le habían contado a Hall güey que este güey tenía un gran pito negro güey y ella dijo yes como debe ser ajá total que este dijo que había visto a Hall y a Holiday este besarse Maclioco dijo una vez vi a estos güeyes besarse o sea todo el mundo se chismeó ahí ajá claro y yo vi como se besaba también después besó a la esposa de otro güey y luego resultó que tenía un matrimonio según de esto abierto total que el oficial dijo que este que no que no estaba de acuerdo con que su esposa tuviera tríos con Maclioco porque tenía esposas con esta persona el pitote güey y su esposa ahí ya está la línea ajá y este güey así como que güey no tríos no nomás un güey uno a la vez o sea pueden ser seguidos pero uno a la vez uno por uno y luego ya después este resultó que este güey el que no quería decir que se la chuparon pues ya al último le dijeron así como que güey no seas mamón güey di la neta no pues la neta sí me la chupó chuponzón mamalón ajá pero sí güey resulta que este ah ah que también una vez güey tuvieron una parida de jacuzzi y que la morra ya andaba así hasta la verga güey y este güey del pitote le daba vodka acá más vodka así la estaba embruteciendo bien cabrón y ya dos oficiales intervinieron y dijeron ah güey te estás pasando de verga esto ya está chido y calmaron ese pedo y por eso no hubo arresto por abuso sexual por este güey no pues que lo pararon güey este pero ya estaba pues sí ta 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 va se me perdieron el otro güey un evento mencionado ah dijo que también este Shields dijo nunca he tenido relaciones sexuales con Megan Hall hasta que ella hasta que admitió que ella le había practicado sexual Maglioco también notó que se había preocupado por la salud mental de Hall porque esta morra estaba pisteando un chingo y se estaba drogando un vergo entonces un día dice que este güey que sacó su pistola y luego que le quitó el cartucho y luego que se la puso acá en la 100 y la disparó y luego que le dijo no mames nomás quería ver cómo se escuchaba el pinche tiro antes de que te dispararan o sea tiene problemas ajá y luego que la morra todavía le dijo al oficial este del pitote güey tengo pedos mentales o sea yo ya estoy diagnosticada güey y yo sigo aquí jalando entonces este creo que eso es más importante de que no esté en la fuerza policial que en su vida sexual sí mon y pues este también un día una fiesta del día de los caídos en un cobertizo para botes o es un puerto sí mon es como un cobertizo te acuerdas que en Ameribir había uno ajá es una casa para donde duerme tu barco entonces estás en la casa de una casita para barcos le pones una cobijita y todo su comidita sí mon y agua ah no agua ya tiene pues ya tiene ajá pero sí este resulta que ahí fue donde la estaban embregando con vodka bien cabronzote güey iban los hijos de algunos oficiales y así güey qué pedo vas pasándose de verga sí mon ah no ya ya vi sí sí es un desmadre pues resulta que Holaday Maglioco y el oficial Gavin Schweber fueron suspendidos en relación con la investigación dijeron las autoridades y el director de recursos humanos Andrew Patton autor del informe y director de la investigación sancionó a los ocho oficiales con varias sanciones por actividad sexual durante el trabajo acoso sexual conducta inapropiada de un oficial y mentir durante el curso de la investigación sí muy bien porque aparte de tener relaciones estaban mandando un chingo de nudes güey ok y eso también eso cuenta como acoso sexual claro y lo del vodka y llevar los hijos sí sí mon y se reveló además que Hall y muchos de los oficiales masculinos habían compartido los mensajes de texto así de que güey esta morra afloja la madre total por último el informe decía la pornografía y las imágenes ofensivas en el lugar de trabajo son formas de acoso sexual estos artículos son ofensivos inapropiados y pueden generar un ambiente de trabajo hostil para otros empleados porque de hecho el oficial uno de los oficiales que había practicado relaciones sexuales con ella güey como que alguien se lo echó en cara y este güey como que no le hizo un bucaque oficial oficial ajá y este güey se molestó y ajá y ahorcó a la persona lo estaba ahorcando ah que es más fuerte escúpeme en la boca y pues ya güey pichiches mesazo todo este pedo está viendo que pedo y la la hall ya fue corrida cayó todo el peso en la ley se acabó el party sí mon ah pues bueno esta siguiente nota la mandó Roberto Vargas García güey de un hombre que resultó con una lesión en la garganta porque intentó meterse a una iglesia a robar güey y cuando se se topó un sacerdote sacerdotote no pues se metió a la iglesia güey se tropezó y cayó con hasta una figura religiosa que tenía una espada del arcángel Miguel güey y cayó ahí güey en el cuello pues este güey fue identificado como Carlos Alonso de 32 años qué pendejo esto pasó en Monterrey y pues se brinca presuntamente quería buscar objetos de valor ahí en la iglesia pero cuando se mete pues se corta ahí con la espada del serafín güey o sea que te degolle una estatua una estatuilla Simón este pues al sitio llegaron las shotas güey y este lo quisieron atender al presunto ladrón y el güey así de que no no quiero pues nada en pedote güey entonces luego y al último lo sometieron le hicieron ahí una pinche presión contra la herida y el güey no quería ser atendido por la por paramédicos ni recibir atención médica y al último le dijeron mira estamos ahora al hospital universitario y te chingas güey ya se lo llevaron y lo curaron pues sí pero andaba pedote el güey andaba hasta drogado dicen aquí en la nota lo bueno que no alcanzó a llegar a la caja fuerte donde guardan toda la salvación si lo pudo robado toda toda la salvación toda y pues sí esa está cabrón ok espérate es que estas notas las voy a dejar pasar porque están medio culeronas pero vamos con una nota que mandó Eduardo Espinosa güey así se siente donde una mujer era en Texas güey se robó más de mil dólares güey en carne de fajitas de varias tiendas en varios estados güey sí ya me acordé cuál es esa nota sí güey esto pasó es una robadora de carnes de fajitas güey fajitas específicamente que lo estaba revendiendo en facebook se llama minerva san juanita lópez sí güey minerva san juanita lópez güey esto pasó en el daredo el 8 de enero güey tiene poquito simón y este pues se le acusa de delitos graves por robo de propiedad en varios mercados de carne según este un medio güey o sea iba y se embolsaba creo que cuando la agarraron se había embolsado un chingo de carne molida 833 dólares en carne se había embolsado cuando la tramparon es un chingo se me metió las fajitas en la faja aparte ya también la carne está bien cara güey pero si este o sea se lo robaba y luego lo revendía en facebook güey si estás comprando tu carne en facebook aguas güey es que la inflación está cabrona eso sí pero te puede inflar otra cosa que sale más caro porque tienes que ir al doctor como los tables en atlanta güey no lo han visto ese video no que pasó de un table en atlanta que entras al baño y venden hasta teles mamón en el baño güey si güey o sea ahí acá ah pues es que las vegas light no simón pues es como de los tables lo más chido pero hay un putero güey así de cosas que venden güey hay un putero si nos dijiste así empezaste simón pero no puedes no puedes cagar a gusto güey no puedes cagar a gusto ahí güey quien va a cagar a un table borre no seas mamón no lo lo si se cagan limpio en alguna ocasión cagan un table pero si cuando después de cagar te quedaste no entraste nada más a usar el baño tal vez total que creas sano nomás entraste a hacer el baño ah no había hablado de otras cosas pero si este resulta güey que esta señora ya la andaban buscando güey o sea no era como de que ah la encontramos por casualidad no güey era una fugitiva era una fugitiva porque ya la habían encontrado en otro ya la habían encontrado en otro mercado robando carne se robó 188 57 dólares en fajitas güey también en fajita bandit faltaron a cambio el pinche en en el inventario güey eh güey faltan fajitas ve a checar las cámaras y vieron ahí a la señora clavándose la pinche carne en la copa y sale con compra doble D es que también pasa algo que yo no sabía en algunas tiendas así de target walmart cuando te ven robándote cosas este la primera vez que te roban algo que te robas algo perdón no te persiguen güey por seguridad no aparte por seguridad porque o sea lo que hacen es esperarte a ver si robas más y lo juntan todo y con el valor de lo que te robaste ya cambia meter al bote porque ya es un crimen más grave ya sube a felony ajá ya más de 2 mil dólares algo así la cantidad de dinero de lo que robaste es lo que dice que clase de robo es y puedes llegar hasta cárcel aquí nomás te cobran el doble y ya porque luego yo me acuerdo que cuando trabajé de cajero había unos güey que aplicaban una tranza que era o sea marcabas en la carne o en la comida marcabas otro peso entonces salía más barato güey ajá porque pues metías en vez de escanear el código lo metías manual en lugar de un kilo le ponía a 600 simón y pagaba y te hacías tu propio descuento porque nos pagaban muy poco pero pero nunca no hay un güey una vez que se robó pero ahí estás chingando a tu man estás chingando al sistema una vez un güey que se robó una cámara este que ese güey si estuvo ingenioso lo que hizo tenía entonces pues podías comprar un refresco en la fuente de sodas entonces el güey compró una soda grande y flejó la cámara güey así en plástico y la metió dentro de la soda y salió tomándose la soda se robó una cámara fotográfica la aplicó el vato la aplicó chido simón pero pues fajitas pero lo más extraño es que ya había un caso de robó de fajitas es que no puedo tomarme en serio neta güey esa oración hasta tenía nombre el bandido de las fajitas del 2018 este güey se robó never forget de fajita bandit del 18 es que güey dicen que se robó probablemente entre un millón de dólares de carne a dos güey es un muy largo pero según el informe aquí llevaba nueve años robando carne este cabrón güey no lo hayan torcido nueve años cabrón robando carne güey tenía un puesto de tacos es que o sea no te metes con las fajitas de los tejanos güey no no es un crimen le fue bien que no lo mataran sí bueno vamos con otra nota que también mandó Eduardo Espinosa again yo chinga mandé en dos casi siempre las mando así en la madrugada y no me acuerdo está chida güey bueno está chida de lo ridículo que es güey pero resulta que en DC ha habido mucha violencia este pues asesinatos más que violencia ha habido mucha gente como que no no pierde la paciencia y mata güey había una gran ola de violencia armada y en medio de esta pues ola de violencia el jefe de policía este estaba diciendo que está demasiado güey o sea no es demasiada violencia hay que aplicar nuevas estrategias sí completamente inaceptable güey que haya tanta violencia ajá total que los líderes de la comunidad local escúchame bien güey ajá los líderes de la comunidad local güey no una pinche dependencia gubernamental no la gente güey la gente real la comunidad los que sufren de verdad güey dijeron qué podemos hacer para acabar con esta ola y por qué no hacemos un pinche cartel de cartón rojo y blanco que ayude al derramiento de sangre y que diga simplemente no matarás wow suena pegar por toda la ciudad thou shalt not kill como en la biblia ajá no matarás eso es porque su idea es de ah si un güey trae ganas de matar y luego de repente ve el cartel y dice oye si es cierto mejor no mejor no que pendejo si es cierto no debo de matar pues el rollo es de que no es la primera vez que se va a emplear esta medida güey o sea ya con anterioridad hace alrededor de 30 años en el apogeo de la epidemia en el crack en Estados bueno ahí en DC güey estaban experimentando también violencia homicidios por el consumo de la droga no fumarás crack pusieron en esa época no pusieron también no matarás güey acá no y este pues dicen que si bajó la delincuencia con los carteles estoy seguro que no fueron yo estoy seguro que no y este señor dijo este algo con lo que creo que la mayoría de las personas en la ciudad pueden estar de acuerdo y es algo que pueden apoyar poner carteles está pelada total que dijo también dijo que el mensaje no matarás es tan poderoso y relevante en 2023 como lo fue hace miles de años güey no matarás la oficina del alcalde como ha funcionado todo el mundo a través de la historia pues la oficina del alcalde les proporcionó mil carteles estas personas para que fueran a ponerlo y listo ya hicimos todo y este pues a ver si baja la delincuencia vamos a ver veamos está bien bonito que lo usaron es que yo no sé por qué los estados se gastan dinero en policías que te sale más para poner carteles no matarás no robarás especialmente fajitas y cuidarás a los delfines o sea porque no nomás hay carteles en todos lados y este la siguiente nota la mandó José Antonio Badía porque este pues ya hubo otra aparición de Mothman güey ah sí güey está cabrón güey estaba leyendo acá la carta porque es una carta ¿no? es una carta güey que este le mandaron a Miguel Navarete de que es The UFO Clearing House y este güey es un ufólogo es un ufólogo recibió un testimonio de un de un bombero que no cualquier persona Espinosa bombero bombero si hay alguien respetable en todas las fuerzas de seguridad los bomberos los bomberos qué chulado sí ponen su vida en río su trabajo es poner su vida en río sí güey son bien chidos güey la neta saludó el turio y la cruz y este pues este güey trabaja mandó la siguiente carta que dice trabajo para el departamento de bomberos de Chicago y chambeo cerca al aeropuerto internacional O'Hare durante los últimos siete años total este esto ocurrió el jueves 29 de diciembre alrededor de las 11 pm en la estación 3 de O'Hare que está justo después de la terminal 2 al lado de una planta que se encuentra al otro lado de la calle o sea al lado de la planta está esta estación ¿no? total este güey estaba en medio de su turno y dice como es de costumbre llevaba mi computadora y este para ver películas para eso la llevaba otra cosa estaba configurando en mi computadora cuando me di cuenta que había dejado mi cable de carga en el carro entonces tuve que salir y fui este por él ¿no? total que dice que escuchó como algo que hubiera rosado cerca así como un como un roce ¿no? entonces mira alrededor y fue entonces cuando escuché un chasquido proveniente del otro lado de la calle ajá así miré hacia arriba y de pie en el borde de la planta que es una planta como de ventilación había una criatura parecida a un humano muy alta y delgada con enormes alas extendidas esta criatura me miraba directamente con un par de grandes ojos rojos que tenían la intensidad de un par de luces traseras o una de las luces de motor simplemente se quedó allí y me miró e hizo este rápido sonido de click estaba completamente conmocionado por lo que estaba viendo y cuán grande era esta criatura y cuán enorme eran sus alas tenía que estar cerca de los 15 pies de punta a punta y tenía que tener al menos 7 pies de altura cabrón pasado de verga 2 metros 10 de alto quieres fajitas el cuerpo era delgado y sus extremidades eran delgadas y largas casi 4 metros de envergadura parecía que no serían capaces de soportar un cuerpo tan alto pero aparentemente las aparencias pueden ser engañosas por lo que yo estaba viendo eso han descrito mucho el Mothman se ve como que aerodinámicamente no debería funcionar pero que vuela super bien de hecho lo único que no me cuadra de este testimonio es que este güey dice que cuando se va dice que duraron entre 6-7 segundos viendo al Mothman dice que cuando se va no se escucha el aleteo eso es que no se escucha no era el contrario que escuchar un aleteo atrás de ellos a veces pero lo que a todo el mundo le sorprende es que cuando están muy cerquitas de él cuando se eleva y todo aparte del vuelo vertical es no hacer ruido como los búhos ves que los búhos no hacen ruido has visto ese video si está bien chingón pues así atrapan a los ratones está bien verga pero pues resulta que este güey dice que duró al menos unos minutos pasó esto lo de que se salió volando me quedé ahí durante al menos un minuto antes de volver a mis sentidos y darme cuenta de que debería entrar estaba en peligro al ver una criatura así entonces entró y algunos de los compañeros de trabajo de los que estaban ahí empezó a hablar con ellos y les dijo que había pasado y le empezaron a hacer como que bromas total que este que todos empezaron a decir que si se sentía como un aire de cautela dice a pesar de que este es nuestro trabajo estar al tiro cualquier emergencia se sentía de más el ambiente alta extrañeza alta extrañeza alta extrañeza te sientes que algo no está bien entonces algunos de ellos hablaron y dijeron que no era la primera vez que veían algo así que hay gente de la planta esa de ventilación que varias veces han visto cosas empleados pasajeros y pilotos alrededor del aeropuerto dijeron que han visto algo así cerca del departamento bomberos es que leo los el encabezado y si está chido se lo mando sin leerlo todo para aquí sorprenderme pero total este vato dice que por mucho que él pensó que en algún momento le iba a pasar algo así porque es imposible trabajar en una estación ahí en O'Hare sin haber hablado antes o escuchado que alguien hablara del Batman de O'Hare ¿no? Batman de O'Hare ok yo creo por la parece murciélago prácticamente es una leyenda dentro y alrededor del aeropuerto y la gente siempre dice verlo por ahí por las instalaciones a lo mejor le gusta el airecito ahí de los ventiladores a lo mejor ahí se refresca los huevillos a gusto le gusta ver los aviones algún día voy a ser piloto algún día voy a ser sobrecargo el vato y este según los informes Navarrete pudo sentarse y hablar con el hombre quien le dijo que es un veterano de 10 años del departamento de bomberos y ha estado estacionado ha estado ahí en la estación en la estación si se dice estacionado de estar en la estación pues sí antes estuvo en el ejército por más de 10 años y ha sido residente toda la vida en la ciudad de Chicago total el testigo declaró que su turno ah otro de los testigos dice que declaró que su turno comenzó como lo haría cualquier turno normal y que no había nada particularmente interesante durante el tiempo sin embargo dijo que el fin de semana anterior había visto un récord de bajas temperaturas y vientos que hicieron que el aeropuerto básicamente cerrara en esos días total a la semana siguiente trajo temperaturas que estaban muy por encima de lo normal en los años 60 y 70 y que el cielo estaba nublado con una ligera llovizne que caía a la noche del avistamiento luego según los informes el hombre reiteró la cuenta que se muestra arriba y agregó que también tuvo una sensación abrumadora de ser observado cuando escuchó por primera vez el chasquido y que el movimiento le recordó a uno de sus hijos arrastrando los pies como si mi chavillo de arrastrar los pies también dijo que este hombre había firmado haber hecho contacto visual con la criatura cuando se le preguntó si sintió algo mientras miraba a esta entidad dijo que además de un shock obvio no sintió ningún sentimiento de temor o fatalidad inminente son de paz y según los informes el hombre describió a la criatura como delgada y de al menos dos metros de altura un par de alas que se extendían desde la espalda debía tener al menos 15 pies de anchos y se veía delgado como una delgada pieza de membrana según el hombre tenía brazos y piernas que eran delgados y normalmente delgados y era un tono negro que era tan negro que se destacaba contra el cielo nocturno sí más negro que el cielo más negro que la noche más negro que la noche ay wey I want to believe y este afirmó que no se reconocían rasgos obvios aparte de los dos ojos que eran de color rojo brillante es lo que dice no tiene cuello luego aquí ¿qué más pasó? es que esta pinche historia está larga wey está bien buena según el informe la entidad comenzó a batir lentamente sus alas y despegó saltando del edificio volando hacia la noche en dirección al sur ese día cuando se le preguntó si desapareció en la noche al testigo dijo que era visible porque el negro se destacaba contra el cielo gris y este luego el testigo agregó que se quedó ahí casi paralizado durante más de un minuto antes de decir si era prudente entrar o encontrar algo donde refugiarse wey total este Navarrete dijo que el testigo le dijo que luego entró y les contó la experiencia a sus compañeros del trabajo y dijo que pues le hicieron algunas bromas habituales también a él claro como debe ser como buenos amigos ajá y este que ya no pasó a mayores ajá pero no han sido los únicos testimonios que han salido han salido de Modman wey Simón por ejemplo el 12 de septiembre del 2017 una mujer que caminaba a casa desde el trabajo supuestamente se encontró con lo que en el informe era un diablo negro wey en la billeta de Chicago o sea ella lo describió eso es un diablo negro luego el 13 de abril del 2018 la gente tiene que informar para que pueda describir que es Modman es que no saben ajá luego el 13 de abril del 2018 una pareja en Milwaukee se encontró con un humanoide volador parecido a un musciélago con ojos grandes rojos y brillantes ch wey que verdad luego el 24 de septiembre del 2020 una mujer se encontró con una criatura de ojos rojos de 2 metros de altura después de salir del trabajo en las instalaciones de clasificación de servicio postal de los Estados Unidos que está dentro del aeropuerto wey ¿y yo para cuándo Modman? ¿yo para cuándo? el 28 de abril del 2022 un camionero afirmó haberse encontrado con un hombre murciélago gigante de ojos rojos mientras dejaba equipos en el trabajo de Illinois y el aeropuerto internacional de Ojeda de Chicago ha sido el epicentro de cientos de avistamientos de humanoides al lado de la investigación de Modman del lago Michigan con más de una docena de informes de avistamientos provenientes del propio aeropuerto desde el 2019 eso está más cabrón porque es el aeropuerto que tiene que hacer el reporte y este pues total que este informe constituye la última noticia de una serie de avistamientos de Modman y pues esperemos que este pues se solucione algo ¿no? que nos digan ¿qué chingados te has pasado? que le pongan una foto al fin una foto pero está bien interesante porque igual acaba de salir ves que ya desde que empezaron con los WAPs y todo eso oficialmente dijeron de 300 y cacho casos que revisamos 170 y tantos no tienen explicación tiene que ser algo que no es de este planeta o sea los demás ya supimos que son globos que son drones pero más de la mitad no tienen explicación y esto lo está diciendo ya el ejército o sea la asociación que está dedicada a revisar ya dijeron no sabemos no son de nosotros no son humanos o sea no son terrestres no viene de otra tecnología eso está chingonsísimo sí sí está cabrón objetos foráneos y pues nada esas fueron las notas macabrosas pero traigo una excepción porque la gente como que les hizo algo en el ano la noticia del señor que llegó con un misil en el culo les dio comenzar en el niés en el niés así es y este el doctor Genaro un macabroso Frausto Genaro Frausto me dijo que pues él tiene un chingo de anécdotas de esas porque es urológo y le llega mucha gente con esos problemas entonces me pasó ahí algunas y agarré unas que habían dejado ahí en los comentarios de la historia del masaca pasados mira me dice aquí Genaro ahí te va la primera espérate pero me pediste un favor por el tema que es duro esta vez borré es un tema escabroso que va a mover fibras de nosotros y pues necesitamos aligerar esto con datos de animalitos y le dije a Joe que se traía unos datos de animalitos me toca a mí alivianar acá el dolor con datos de animalitos y pues ahí va la primera historia una guardia llega un señor diciendo que había discutido con su esposa y que cuando estaba dormido la esposa le metió una botella de corona la cerveza en el ano wow obviamente preguntamos a la señora y dijo que no ya tenía antecedentes de al menos una vez al año ir al hospital contando la misma historia el señor what pero eso es peligroso porque se les puede hacer vacío o fue al revés no sé pero si es peligroso porque es de vidrio la van a tener que romper para que se deshaga el vacío o taladrarla para que salga el aire aparte corona guácala es una carta blanca guácala más nice algo rico que rica si güey porque la corona me da que lo ha dado muy feo es que se ha sorrillado acá en el norte es que a lo mejor así a lo mejor por eso sabe a culo esa es la barrica donde la meten y pues ahí está esa primera historia pues a ver déjanles un datito animalito para que se olviden de la corona en el culo los delfines hembras o delfinas aunque asumo que si se llaman secretan un fluido que causa que los machos tengan un orgasmo instantáneo en una ocasión científicos le pusieron este fluido a un chango en su pene porque es ciencia ok sí pero es un me acabé bien rápido es que secretas bien rico o sea sí sí pero de delfines ok entonces científicos descubrieron esto y se quedan mojadas como se llama espiráculo por donde respiran dame la espiráculo sí sí tiene un nombre así we este ratito culo algo así se llama pues científicos que te aseguro que primero hay que ponerlo nosotros pero espérate alguien tuvo sentido que dijo vamos a probarlo con un chango se lo pusieron al chango cuyo pene se puso tan duro y eyaculó tan fuerte que se murió de un ataque al corazón no pobrecito o que el pinche muerte tan vergas eso no fue la muerte chiquita es tu cabrón ajá eh wey supone que eran bonitos ya se murió un chango son datos de animalitos no lo definiste querías que yo traje datos de animalitos estos son los datos de animalitos que trajimos ok esta es otra anécdota de Genaro dice en otra guardia llegó un señor que dijo que por andar de travieso jaja se había metido una botella de desodorante axe por el ano pero se le escapó y se le quedó adentro se me escapó se me escapó doctor no sé cómo sí oiga doctor pero no era de axe chocolate ya llevaba tres días ahí y llegó grave el señor claro es que es el problema que haya tabú para sacar el desodorante por el abdomen sí es que es el problema de que haya tabú con estas cosas que la mayoría de la gente cuando se pone grave es porque le da vergüenza cuando debería ser lo más normal vergüenza le debería dar meterse una pinche botella de axe en el culo cómprese un dildo sí cómprese un juguete apropiado vaya baby ahí hay cosas bien ricas o sea no mames seguridad ante todo ya sigue otro dato animalito no sí así los pingüinos violan absolutamente todo lo que se asemeje a otro pingüino ok esto incluye monjas no lo dudo pero lo que esto incluye porque ha sido observado en la naturaleza piedras con formas de pingüino pingüinos muertos pingüinos bebés y una cabeza de un pingüino clavado en una estaca ok me gustan más los datos que trae borre animalitos están muy perturbadores ay we ay we pues también un día me hablan de urgencia porque a un chavo de 23 años tenía ya más de dos días sin orinar y pues que querían que le pusiera una sonda intenté poner la sonda y por nada del mundo pasaba en eso me dice ah no me acordaba que hace un año en un avión por consumir cristal me metí luces de serie de arbolito en la uretra y ya sabiendo eso fue necesario poner una sonda directo a la vejiga we no me acordaba que me puse luces de arbolito porque andaba bien arriba en cristal para hacer un stream de twitch no we con el pito en morado y azul esta es una historia que de las que saca borre de la nada we ah si es que la otra sonda estaba bien crico y me metí unas lucecitas de navidad en el pito se me había olvidado se me había olvidado que metí cristal por el pito ay we aguanta aguanta y te va una del video we porque es que esas son nuevas we fíjate cuando estaba en la escuela de medicina esta la mandó drag drag aluxe drag luce o drag luxe ahí en los comentarios del video de youtube dice cuando estaba en la escuela de medicina particularmente en la clase de sexualidad humana y más en particular cuando veíamos sobre tabús y fetiches la maestra también nos habló de lo relativamente común que es ver a hombres en sala de emergencia con cosas atoradas en el ano y que por lo general siempre llegan con una historia inventada como excusa pero que de todas formas había que hacerlos sentir lo más cómodos posibles para poder entenderlos y explicarles las peligrosas que pueden ser esas prácticas si exactamente que tal tabú pues hablando de cosas que se meten en otras cosas ahí traigo datos de marsupiales no mames no mames los cuoca que son ah están bien bonitos pero son bien cool wey ya sé si tienen cara de así como que tienen la cara adorable porque son bien mierditas son como canguritos son malos padres estos weyes agarran a sus bebés y se los avientan a los depredadores para poder pelarse ok ajá como tirar a tu compa antes de correr sí y luego los equidnas machos tienen cuatro penes eso se sabía con púas y se alternan o sea cogen con dos al mismo tiempo cuando eyaculan esos dos se duermen y los sacan los otros dos y los van a coger con otro y este lo eyaculan en otro lado y antes del 2007 nadie jamás había visto a un equidna eyacular antes del 2007 antes del 2007 tuvieron que usar electrodos para que eyaculara o para estimularlo le agarraron el pedo a la delfina se lo echaron a esa madre a ver si funcionaba a ver si ya colaba los cuatro penes al mismo tiempo no más de uno y los wombats que son como koalas de tierra sí cagan en cubos eso sí es el único animal que caga cubos son cubitos de cacao están a ver sí luego cuando se juntan todas en una línea desaparecen no está en sistema de drenaje no nada más acomodarla acomodar sus veces sí man y también sé que ahorita estoy en una nueva lista del FBI después de investigar todos estos pinches datos buscar imágenes de caca de wombat o pitos de kidnap bueno pues Vlad mandó una anécdota ahí en el bueno una anécdota si no un caso en el video de youtube que dice jaja la mamá de un amigo trabajaba en un hospital y una vez llegó dice que llegó un don con muchas fichas en el recto y decía que no sabía que tenía eso ahí unas fichas en el recto como de colcholatas o de dominó yo creo que de soda ajá bibliográficas echas un rollito a poder seguir cagar como si en Cynabon no si en rollito pero bueno Beto López también mandó ahí un caso dice el caso que me tocó atender de un objeto en la cavidad anal fue la de un señor de 50 años aproximadamente llegó pidiendo que lo viera un médico no quiso que lo viera una doctora el médico urgenciólogo no quiso explorarlo y yo al ser el médico interno me dicen que lo explore y ver que encuentro pues le digo que se ponga en una posición humillante en cuatro y pues a intentar sacar lo que tenía estaba tan adentro que dije al señor que si no se podía habría que operarlo el señor nunca me quiso decir que era lo que se metió el caso es que le saqué el objeto extraño y resultó ser el mango de un martillo como de 23 centímetros ay cabrón no tenía la parte metálica solo la madera envuelto en una bolsa de plástico las que están en la sección de frutas fue su condón el señor apenado me dijo que se había metido en la mitad del objeto ya que su compadre le había dicho que con el mango metido en el ano iba a tener mayor placer sexual con su mujer obvio nadie le creyó el señor se levantó y se fue corriendo al hospital tabús le pudieron haber indicado bien con un plug vas a tener más placer un mango de martillo con una bolsa ponle vaselina y métetelo en el fundillo el amigo no estaba mal en el sentido sexual pero oh compadre usted agarra el martillo compadre se lo mete por el culo se va a venir como delfín póngale una bolsa de plástico no sea marrano se va a venir como chango moribundo ya adentro la voltea que saca ay wey pues la vagina de las hienas son penes básicamente iguales a la de los machos se llama pseudopene por eso es tan difícil saber cuál es hiena macho y hiena como avatars y se le tienen erecciones y todo de hecho su labia se funciona se fusiona y forma un escroto también tienen como un escroto nada más que tiene grasita no tiene testículos este pseudopene lo usan para penetrar a otras hembras y machos porque ves que es este matriarcado aparte de las hienas y luego para copular retractan su pene como si fuera una manga para que su pene pueda ser penetrado por el otro pene bueno su pseudopene se ha penetrado por el otro pene y cuando dan a luz los cachorros pasan por su clítoris y todo su pene que tiene nada más una pulgada de ancho dos sentimientos dan a luz por el pito ok por eso se mueren el 60% de los cachorros no sobreviven en el transcurso por el pito nuevo respeto para las hienas cagadas de risa siempre pues hablando de meterse cosas por la uretra otra vez pues resulta que Genaro mandó aquí que también es muy común también que señores de edad avanzada introduzcan termómetros en la uretra para sentir placer lo malo es cuando usan lo malo es cuando usan de mercurio se rompen y llegan intoxicados por mercurio eso es lo de menos en una ocasión llegó un señor que platicó que había tenido una riña callejera con varios muchachos y que en venganza porque les había ganado lo agarraron entre todos y le metieron una botella de coca cola de vidrio en el ano no tenía golpes en ningún otro lado y investigando bien porque en esos casos se tienen que hablar al ministerio público por lesiones que ponen en riesgo a la vida claro dijo que se había inventado lo de la pelea y se fue se le fue de las manos la botella estos vagos ya debo llegar y te metió un dildo te metió una botella por el culo había un chiste que me gustaba un chingo de Dave Bateau que decía que a verdad de que sí güey seguro te estabas haciendo un sándwich y te tropezaste y se te metió un pepino por el ano tres veces güey claro que no no pasa así pues siguiendo con penes los osos polares tienen un hueso en su pene tiene hueso no es boneless muy bien no es boneless pero por el cambio climático están muy desnutridos y muchos de ellos se les rompe el pene cuando tratan de copular porque el hueso se les rompe el pito literal tiene una fractura en el pito es culpa de Taylor Swift y su pinche jet privado a la verga bueno la siguiente la mandó Alan Mendoza allá en los videos de este de historias del masaca y dice historia de objetos foráneos del cuerpo mi madre es enfermera aquí en Juárez en el hospital general siempre vienen con historias locas de cosas que llegan en urgencias una vez contó de un señor de unos 40 años que llegó con un chorizo de 20 centímetros metidos en su cabecidad anal su pretexto dos tipejos lo asaltaron diciéndole danos todo o te metemos un chorizo en el culo y les dijo no les voy a dar mi madre pinche amenaza pendeja y pues él no se dejó mededentar tuvieron que llevarlo a operar porque el chorizo se reventó adentro y la infección casi lo mata verga los choriceros son reales andan acá en la chaveña así te asaltan a mi me pasó una vez también yo si los he visto los choriceros así se llama esa pinche clica pregúntale al rafari deme todo deme todo lo que trae yo le meto este embutido en el culo sale cogido y con un chorizote gratis es el que pica poquito imagínatela no seas mamón quiero chorizo goli le pito de la mercadotecnia mexicana es como peruano o si es mexa bueno latinoamérica no sé pero está bien bonito sartén que usan comercialmente busquen chorizo goli busquen chorizo goli y disfruten de la vida quiero chorizo goli este el ave black kite así le llaman o paparote negro del norte de australia aprovecha cuando hay un fuego natural para agarrar ramas con fuego y las lleva y empieza sus propios fuegos hace sus propios no mames un piromaniaco si wey y esto lo hace para que ahuyentar a otros depredadores y luego ya nomas baja y se come la presa ya cocinadita y muerta no mames pero empiezan fuegos estos pinches pájaros green masters wey que vergas los ves ahí comiendo o sea las lagartijitas y todo cocidas junto con koalas y todo lo más que se quema o que les vale verga es como los ¿cuáles eran los animales que se comían las tortugas cocidas también? ah cabrón con el calor wey que las dejaban o sea las dejaban así como que en el calor luego se cocían ah si es cierto las tiraban las dejaban ahí volteadas pero no creo que los eran también eran unos porque hay unos pajarillos que se llaman los shrieks que agarran animales y luego los entierran en espinas o cualquier cosa picuda ya que hay cosas de metal como rejas y así ahí entierran a su presa o la dejan caer y se entierra y luego ya se esperan a que se muera y luego van y se lo comen no mames hacen brochetas ¿sí? sí y pues ya carnal esas fueron las las picadas ajá sí las picadas de ando y de uretra me encantó yo creo que me quedo con el wey que se metió foquitos de navidad en la uretra y no se acordaba porque andaba en cristal yo era de chorizo porque el chorizo es como maleable ajá me impresiona como logró meter 20 centímetros sin que se tronara el plástico se tronó wey pero ya adentro pero logró 20 o sea el sentido como si hubiera cagado para adentro se revienta sí aparte sí es como descagar ese wey sí se descagó ajá y hablando de descagar último dato un caballo cabe adentro de una burbuja de un pedo de ballena no mames ese tamaño son ajá ok para que se den unidad ¿y el delán culero? quién sabe plancton un pedo que huele a pescado si hay que estar feo nunca habría visto el ano un pescado o un pez ¿dónde lo tienen mamón? pues en la cola entre las nalgas ¿no? sí pues esto fue Estres del Vasacá les mandamos un besito en su ojo de pescado y espérense mucho ¡Gracias!